Messi, Messi, Messi y un gol fenomenal. Argentina gana, Argentina 1, Bolivia 0 a los 13 minutos del primer tiempo. El mejor del mundo, Caño incluido. Lionel Messi, el autor de un verdadero golazo. Esto también era parte del guión divino. Esto también era parte de este guión ideal que estamos viviendo desde el día de julio.